No mames ese wey No mames ese wey No mames ¿Qué estás haciendo? Último jugador en pie Había uno abajo a tu derecha Ahí está Creo que tienes uno abajo de ti El otro se presenta ¡Se cayó el infierno! Un enemigo Vierga wey Vierga clachate wey Pero perdimos no? No Ah ace wey Ace y para la victoria wey Ay wey Coventura desplegada Tape ahí Las sombras avanzan Cuidado va a ser broncito Cuidado va a ser broncito ese wey Si van a venir aquí wey Ah que? Uy gula tirada wey Gula tirada lo cabrón wey Si quieres tupearte en esta bomba y me voy a ver yo yo Ok Ok Van a... van a... porque mataron... Wey estamos... estamos 13 wey Creo que están plantando en A Si plantaron en A wey Ya wey Nooo hay uno a la izquierda y otro a la derecha wey Van a estar todos ahí wey Aguanta Juan Pablo Los espoteaste a todos wey Y le di a la ataca wey Creo que hay dos a la izquierda Y uno esta a la derecha como en las escaleras que van hacia abajo Recargando Ahí ya viste a uno Juan Pablo Y otro a la derecha Sigue aquí Que bueno que bueno Wey que jugada eh Esta con Chava no? Entonces este wey se murio... Con que se murio el Maciosare wey? Con un extraño enemigo Se me acabo el tiempo eso madre Un enemigo sigue en pies Si ya wey Natis vente Wey hay uno a la izquierda y otro al trasero Bueno hay otro atras de ti Yo tenia la puta Spy que esta en Cat Wey se quitó Digo cerró esa madre no hay otro Disparale wey Disparale le puedes disparar Pero que a veces... Entonces me voy abajo o aquí? Yo digo que abajo Hooka 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 Me metió al portal Hay un portal Les hacen por portal Espera espera no te me atravieses No te me vayas a atravesar No te me vayas a atravesar Ah wey Alabierga Wey clip Wey clip Vi mi cámara y nada mas Vealo con Pablo que tengo mi ulti Vienen aca Ah Yo los relente ya Uy no me acuerda Tira la 3 del humo wey 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 Saca clip de No No Donde esta? Ah la verga Ese wey se me llama Sin rot No? Sabe? 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 Buenisima Buenisima Planta planta para el Ve eso wey Ve eso? Ve eso? Que? No se puse el muro No? What? No veo nada eh Tequi Nócori 1 Nócori 1 Hasta arriba TeRIBA ¿Qué pasó? Ganamos? O perdimos? Ganamos? Ganamos Ganamos Dios Cabron Juan Pablo que estas haciendou wey? No si no Oh m dynamis Que buena Que buena 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.